¿Sabes por qué se comen tamales durante el Día de la Candelaria en México? Síguenos en el resto del video para averiguarlo y no olvides suscribirte. Una de las tradiciones más populares en México a inicio de año es el Día de la Candelaria, fecha en la que se reúnen las familias para compartir tamales y atole. Esta costumbre está fuertemente relacionada con el Día de los Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, ya que quien sacó una de las figuras en la rosca es a quien le corresponde comprar los tamales para todos. Además, se acostumbra a vestir al Niño Dios con trajes de diferentes estilos, incluso hasta de doctores. Luego, en esta fecha, se lleva a bendecir a una iglesia, porque se cree que esto da prosperidad a la familia. En el Día de la Candelaria también es la fecha en que se guardan las figuras del nacimiento hasta que vuelva a aproximarse la Navidad. ¿Pero cuándo es? El Día de la Candelaria se celebra en México y en otras regiones del mundo cada 12 de febrero. De acuerdo con la Secretaría de Cultura Federal, en esta fecha se conmemora la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento. Esta festividad nació en España, en las Islas Canarias. En la Basílica de la Virgen de la Candelaria se realiza una fiesta durante varios días y en las islas se acostumbra llevar a cabo un desfile. En México se organizan diferentes festejos en esta fecha. Por ejemplo, en Veracruz se realizan bailes y ferias. En Jaltipán se lleva a cabo la Danza de la Malinche y en Catemaco hay espectáculos de fuegos artificiales. Además, en diferentes zonas del país se realizan ferias del Tamal. Las tradiciones del Día de la Candelaria que llegaron a la Nueva España en la época de la colonia se fusionaron con las costumbres mesoamericanas, que en la misma fecha celebraban al dios de la lluvia. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en la antigua tradición prehispánica se ofrecían tamales en las fiestas que conmemoraban a los dioses de cada uno de los 18 meses del año náhuatl. En la fiesta de Huauquitamal-Qualitzli se acostumbraba que todos los pueblos comieran tamales en las casas y que compartieran con otros pobladores. De acuerdo con Fray Bernardino de Sagún, en la época de la colonia los tamales de maíz se ingerían durante 10 festividades al año en los rituales del pueblo mexica. Al coincidir con el 2 de febrero, esta celebración prehispánica se fusionó con el Día de la Candelaria, proveniente de España, y ahora las personas que sacan la figura del Niño Dios en la Rosca de Reyes son considerados los padrinos y deben comprar los tamales para todos. Para conocer más sobre esta y otras costumbres mexicanas, visítanos en viveusa.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!